Por último, presidente, hoy en las redes sociales circula un video de una locución suya del año pasado, donde usted ofrecía, si había un indulto Oscar López Rivera, montar a Leopoldo López en un avión y mandarlo a los Estados Unidos. ¿Eso sigue en pie? El caso de este señor López, más allá del comentario jocoso que hice en su momento, que tú haces referencia, del comentario jocoso que hice en su momento, del comentario jocoso que hice en su momento. No, que ponga, la única forma que haya buenas relaciones es que liberen al monstruo de Ramo Verde. Yo digo, la única forma que yo usara las facultades presidenciales que tengo para liberarlo, es para montarlo en un avión, que vaya a los Estados Unidos, lo deje allá y me entreguen a Oscar López Rivera. Pelo a pelo, pues, hombre a hombre. Es la única forma. Me entreguen a Oscar López Rivera. Es la única forma. La única forma que pasaría por la mente la utilización de las facultades presidenciales para soltar al monstruo de Ramo Verde. Está en manos de la justicia venezolana. Y la justicia venezolana y la Comisión de la Verdad, bueno, procesará ese caso y todos los demás casos. Y espero que haya justicia. Pero tú sabes que espero yo. Que ellos le pidan perdón a las víctimas. Reconozcan sus pecados, sus faltas, sus crímenes. Y hagan un compromiso de no repetición y un compromiso de reparación. 900 compatriotas quedaron heridos, 300 de ellos. A mí me ha dolor decirlo porque conozco a algunos. Quedaron gravemente, con graves discapacidades. Y eran jóvenes. La otra vez tuvimos un acto militar, ¿te acuerdas, Almiranda? Y un muchacho, teniente, de 20 años, recién graduado, ¿vale? Un francotirador de este grupo de las guarimbas, le echó a perder la vida, ¿vale? Y le metieron un balazo. Y él con terapia ha vuelto a caminar, pero todavía no puede hablar después de cuatro años. Y lo tienen que ayudar en muchas cosas de la vida de él. Y ese muchacho que se graduó con tanta esperanza y su familia, ahí está postrado. Y el señor López todavía no le pide perdón. Y el señor López y sus secuaces todavía no hacen nada para que se repare con justicia esa víctima. Y todavía no se han comprometido a no repetir la violencia. Y todavía están comprometidos en violencia en el país.